En esta lista vamos a conocer a los animales terrestres más rápidos del mundo. Algunos de ellos puede que os sorprendan. Número 10. Zorro gris. Este zorro es capaz de correr hasta los 68 kilómetros por hora, además de trepar con gran habilidad para escapar de sus depredadores. Como el coyote, es una de las especies más grandes de zorro. Los machos adultos suelen pesar unas 15 libras, mientras que las hembras rondan las 10. Número 9. Coyote. Perteneciente a la familia Canidae, habita en el centro y norte de América. Es muy ligero y gracias a eso es capaz de correr hasta los 69 kilómetros por hora, llegando a estas velocidades cuando está cazando. Puede dar saltos de hasta 4 metros. Número 8. Licaón. Habita en África. También es de la familia Canidae. Ahí donde lo veis, está considerado como el mejor cazador del mundo, con un porcentaje de éxito del 70 y 89%. Es capaz de correr a 72 kilómetros por hora. Número 7. Guapiti. Viven en Norteamérica y Asia Oriental. Corren hasta los 72 kilómetros por hora y es la segunda especie más grande de ciervos. Sus depredadores son el lobo, oso pardo y tigre siberiano. Su nombre proviene de la lengua saoní, que significa nalgas blancas. Número 6. Cuarto de Nilla. Este caballo fue creado para ser una bestia de carreras, cruzando al pura sangre el Morgan y el Sable Brit americano. Es muy ágil. Hace buenos giros, rápidos arranques, paradas y con una velocidad de 76 kilómetros por hora. Número 5. Gacela Thompson. Las gacelas son unas grandes estrategas. Usan saltos continuos para alertar a la manada de depredadores y demostrar fortaleza. Y corriendo alcanzan los 80 kilómetros por hora. Número 4. León. Sí, el león. Aunque pueda sorprender, pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, ya que cuando cazan, y sobre todo en el caso de las hembras, calculan la distancia hasta su presa a la perfección. Que no sobrepase los 30 metros, porque no pueden correr por más tiempo a toda velocidad. Número 3. New Negro. Es un antílope africano y pertenece a la familia de los bóvidos. Tienen unos grandes cuernos, pero a pesar de ello, ante cualquier amenaza, prefieren correr. Y pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. De hecho, sus crías aprenden a caminar a los pocos minutos de nacer. Número 2. Berrendo. Este ungulado es único en Norteamérica, y además es el último representante de los arqueodáctilos. Parecen un cruce de antílope y ciervo. Es capaz de correr a 98 kilómetros por hora, y además mantienen la velocidad hasta dos horas. Las manadas de estos animales suelen adelantar trenes por diversión. Número 1. Guepardo. El rey de la velocidad a nivel terrestre. El guepardo, o chita, alcanza los 114 kilómetros por hora en menos de 10 segundos, siguiendo a su presa. Aunque esta gran velocidad la mantiene hasta los 500 metros máximo, ya que le consume energía vital y tiene que conservar energía por si falla en su intento. Estos son los animales más rápidos en tierra. Próximamente haré una lista también de los animales más rápidos en el agua y en el aire. Próximamente haré una lista también de los animales más rápidos en el agua y 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 en el agua. Gracias por ver el video.